En un tiempo que no es ahora, en un planeta que no es el nuestro, y a solo unos pocos millones de años luz de distancia, existe una civilización no muy distinta a lo que conocemos como viejo oeste americano. Donde el agua es escasa y debes luchar día a día para conseguirla, dos estrellas abrasantes orbitan este gigante perdido en el universo, bautizado como Gunsmoke. Aquí, en este desierto distópico, es donde nace la leyenda del huracán humano. De quien se dice es capaz de destruir una ciudad entera en solo un parpadeo si lo llegas a molestar. Un pistolero cuya apariencia se esparce a base de rumores, cuya cabeza tiene el precio más alto dado alguna vez, 60 mil millones de doblón dólares, y que muchos afirman es el asesino más rápido jamás visto. Este pistolero de gabardina roja y cabellos dorados, es conocido como Bash, la estampida. Esa es la premisa de Trigon, y es uno de esos animes de los 90 que entran en la categoría de clásicos vintage, junto a gigantes como Neon Genesis Evangelion, o Dragon Ball. Con una estética altamente influenciada en el western americano, me atrevería a decir que es el hermano pequeño de otro gran monstruo de la animación, como lo es Cowboy Bebop, siendo ambos lanzados en el mismo año, 1998. Directamente salido del horno del estudio Madhouse con 26 episodios, Trigon es una adaptación del manga del mismo nombre, ilustrado por Yusuhiro Naito, pero que como muchos animes de los 90, se separa en algún punto de su historia original, dándonos una versión alternativa tanto en su desarrollo como de su final. Así que hoy, en Kiltro Virtual, haremos la retro reseña de esta obra que es una de mis favoritas. Para no hacer spoilers, primero hablaremos de la historia sin dar ningún dato relevante, y después hablaremos, dando por hecho que ya han visto el anime, pero tranquilos que les avisaré cuando eso suceda. ¡Qué agradable sujeto! Antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas un montón para traer más contenido. Y abajito en la descripción del video está mi Instagram, así puedes tener una relación más cercana conmigo. Bueno, basta de rollos innecesarios. Sin más distensión, ¡vamos allá! Trigun, como les comenté, se centra en la historia de Bash la estampida, conocido también como el huracán humano, quien es un pistolero con capacidades asombrosas y una increíble habilidad para meterse en los problemas más descabellados. Bash, a pesar de su reputación, jamás ha matado a alguien en su vida. De hecho, es todo lo contrario, profesa una filosofía de amor y paz, luchando para que algún día las personas de este desolado planeta puedan vivir en armonía y sin odiarse los unos a los otros. Durante su vagabundeo por el mundo, conoce a Meryl Streif y a Millie Thompson, dos trabajadoras de la Sociedad de Seguros Bernardelli, quienes tienen la pega de evitar que Bash destruya los lugares a los que va, o al menos minimizar los daños, aunque muchas veces les resulta imposible, ya que destruir las cosas de casualidad también es otra de sus increíbles habilidades. Además de este curioso trío, se les une Nicholas D. Wolfwood, quien es un ministro de fe que carga una gran cruz, literal, cuyo propósito es ganar dinero para mantener a los niños del orfanato donde se crió, llegando a cruzar varias veces su ideología con la de Bash, donde cada uno intenta interponer su creencia en el otro. Trigun es una serie con una estética steampunk o Weird West, plagada de acción, comedia y toques de ciencia ficción. Su protagonista es sin lugar a dudas el más carismático en todo el shonen, capaz de hacerte reír con sus hilarantes ocurrencias al mismo tiempo que oculta su cara más oscura, revelándonos por qué le llaman el huracán humano cada vez que se pone serio para luchar. A medida que avanza la historia, vamos aprendiendo las distintas maneras en que las personas sobreviven en este inhóspito planeta, gracias a la ayuda de la tecnología que poseen, así como la razón de estar en él. En términos generales, podríamos dividir la trama de Trigun en dos partes. La primera contando las aventuras de Bash en capítulos individuales que te van construyendo al personaje y a los secundarios, así como poner a prueba al protagonista para que pueda validar su postura de pacifista en cada episodio, mostrándonos su psicología y convicciones para no dudar de sus creencias. Y una segunda parte que aborda el pasado más oscuro del pistolero, donde se nos cuentan las razones de su decisión de no matar, y cómo su vida está finamente hilada al planeta donde se desarrolla la historia. Aquí también se introduce al villano principal de esta obra, así como a sus distintos secuaces o seguidores. Hay que mencionar que la música es maravillosa, guitarras distorsionadas con toques country que te ambientan en el planeta de manera majestuosa. Bash es un personaje que desborda carisma. Con una estética post apocalíptica, su apariencia de badass, un revólver plateado al estilo de Alucard en Helsing y unos lentes que, admitámoslo, todos quisiéramos tener, lo hacen visualmente muy atractivo. Sin embargo, como muchos han apuntado, es una persona que posee dos caras. Tenemos su lado alegre, tranquilo e incluso infantil, que le da ese toque de humor irreverente a la serie en los momentos en que ésta se permite ser más juguetona. Pero por el contrario, también tiene su cara oculta y seria, la cual esconde una gran tristeza en su interior debido a su pasado, el cual vamos descubriendo con el avance de la serie, y nos hace comprender esta doble personalidad que desarrolla. Es cuando muestra su lado más serio, donde afloran los momentos de acción bastante memorables en el anime. Como personajes secundarios, tenemos a Meryl Streif y a Millie Thompson, dos mujeres que trabajan para la aseguradora Bernardelli, y siguen a Bash para evitar que destruyan los lugares por donde pasa. Estos dos personajes son en esencia el espectador, ya que a medida que ellas descubren los secretos de Bash, también lo hacemos nosotros. Meryl es la voz de la razón del grupo, bastante lógica y analítica, aunque muchas veces se deja guiar por sus impulsos. Incluso al comienzo se niega a creer que Bash la estampida fuera alguien tan tonto como el protagonista. Por su parte, Millie tiene una personalidad bastante adolescente, que incluso a veces rosa lo infantil, pero cumple su rol de ser el respaldo en los momentos críticos, y muchas veces ayuda en la toma de decisiones a Meryl cuando esta se encuentra confundida. Ambas son el complemento perfecto para el protagonista. Y el último personaje es Nicholas D. Wolfwood, un ministro que carga una gran cruz, que en realidad es un estuche con armas. Su papel es ser el amigo y en ciertos aspectos rival de Bash, ya que muchas veces sus ideologías se contraponen, y esto hace que entren en conflicto. Pero es tan noble como Bash, a pesar de tener su propio pensamiento sobre la vida y la paz. Como extra, hay que mencionar al personaje conocido como Kuroneko, que es el gatito negro que se ve en varias escenas durante la serie, y no aporta nada más que estar ahí como el espectador de lo que sucede, dándole humor a una que otra escena. Si no has visto Trigun, te la recomiendo bastante, ya que es muy ligera al tener 26 capítulos. Y si bien es cierto que peca en muchas cosas que deja sueltas, su resultado es bastante parejo para una serie de los 90. Muy bien, hasta aquí el video sin spoilers, así que ahora hablaremos un poco de la segunda parte de la trama donde empieza lo bueno. Y si quieres seguir sin haber visto la serie, ya estás advertido. Hablemos de Knife. Knife Millions es el villano principal de la serie y hermano gemelo de Bash. Como bien sabemos, ambos no son humanos, sino que una especie denominada como plantas, quienes poseen grandes capacidades y un parecido a los ángeles del renacimiento. Knife, a pesar de ser el villano principal, aparece solamente en los recuerdos de Bash y en el último episodio, por lo que no me detendré a hablar mucho de él, pero sí hay que mencionar que su filosofía es la opuesta a la de su hermano. Él cree que los seres humanos son inferiores a ellos y deben ser exterminados por su debilidad como raza. Y fue éste el culpable de que la misión de poblar un planeta parecido a la tierra, conocido como Proyecto Seeds, fallara, haciendo que las naves se estrellaran en Gansmoke, dando inicio a la historia que conocemos. A mi parecer, Knife pudo ser mucho más explotado, porque en lo que dura la serie, se siente al legato Blue Summers como un antagonista más destacable. Recordemos que fue él quien provocó el declive psicológico en Bash en dos ocasiones. Al activar su cañón del ángel, logrando que se le haga un cráter a la quinta luna, y cuando lo obliga a matarlo para romper su convicción de pacifista. Su presencia más oscura y psicótica lo hace bastante atractivo como villano, pero lamentablemente es un títere solamente de Knife que lo sigue ciegamente y sin objeción. Con respecto a los Gun-Hogans, que serían como los Akatsuki de Trigan, son personajes bastante olvidables. Debido a lo apresurado de sus peleas y su nulo desarrollo, me choca que son malos porque sí, porque tienen que ser malos, y nunca especifican que hay detrás de eso. A pesar de haber visto la serie unas cinco veces, no logro recordarlos a todos, como pasa con otras organizaciones del anime como el Jupongatana en Rurouni Kenshin, o el Yenai Ryodan en Hunter x Hunter, que estos personajes sí tienen razones para formar parte de este círculo. Lamentablemente, al igual que Knife, estos villanos nunca mostraron su máximo potencial como personajes. Como conclusión a la obra, a pesar de que su animación ya es un poco antigua, sigue siendo un maldito clásico de igual manera. Su estética steampunk es bastante atrayente y siempre es agradable ver algo así, sobre todo en América que sabemos bien cómo funciona el salvaje oeste estadounidense. Cabe resaltar que el anime no le hace honor al manga, ya que este se volvió de Shonen a Seinen en algún punto de su publicación, y el anime se queda solo en Shonen, por lo que su temática y trasfondo en el manga son mucho más oscuros, y por supuesto los personajes se desarrollan de mejor manera abordando todos los puntos importantes, como por ejemplo darle una historia muy interesante a las plantas. Quizás el gran error de la serie es darle demasiada importancia a los capítulos sueltos en lugar de enfocarse con la historia principal. A lo mejor con unos 5 o 6 capítulos de esto bastaba, para introducir a los personajes y el mundo donde se desarrolla la historia, y los demás episodios siguieran la línea contra Knife y las armas Gun Ho, dándole más historia a los personajes y atando los cabos que se dejan sueltos, pero de igual manera la recomendaría como un clásico de clásicos. Hace unos pocos meses se anunció que el manga tendrá una nueva adaptación de manos del estudio Orange, pero aún no se confirman detalles de producción ni fecha de lanzamiento. Esperemos que sea lo más fiel al manga posible y sepan animar esta gran historia. Hasta aquí el vídeo amigos, si te gustó puedes regalarme un like que con eso me ayudas un montón para traer más contenido. Ahora en pantalla te dejo otras reseñas o análisis que te pueden interesar. De nuevo te recuerdo que mi Instagram se encuentra en la descripción del vídeo, mil gracias por el apoyo y nos vemos.